El Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia les agradece a todos ustedes por asistir a este foro, el cual cuenta con la presencia de importantes representantes de las autoridades, de la industria y la academia, a quienes les extendemos un gran saludo y agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Antes de comenzar quisiera comentarles un poco la dinámica que seguiremos a lo largo de la jornada. El foro se compone de tres paneles de discusión. Cada panel está compuesto por un moderador que orientará la discusión y por tres panelistas de los cuales contamos con un representante de la academia, un representante de la industria y un representante de la autoridad pública competente en la materia. Al final de cada panel tendremos un espacio de 15 minutos para preguntas por parte de los asistentes. Esperamos pues que el foro sea del mayor provecho para todos ustedes. Doy la palabra al doctor Saul Sotomonte, director del Departamento de Derecho Comercial. Muy buenos días, bienvenidos, muy agradecidos por atender nuestro llamado y le doy la bienvenida a nombre de la Universidad Externado de Colombia y en particular del Departamento de Derecho Comercial. Felicitaciones a la doctora Carmen Ligia, a la doctora Mónica Ramírez que la organización de este evento es tan importante, de tanta actualidad. Entonces el derecho de hoy es una parte de lo que yo llamo el gran derecho del mercado, donde está orientada toda la temática económica en el mundo contemporáneo, todo aquello que tiene que ver con la protección del consumidor y los valores como son la propiedad industrial, que son los valores fundamentales en la economía contemporánea. Además contamos con la colaboración de importantes expertos en la materia, todos conocidos por ustedes, tanto de la academia, de instituciones públicas, de organizaciones privadas y profesionales importantes, muy destacados, con una gran autoridad. Y dentro de nuestra universidad, pues contamos también con la participación no solamente de nuestro Departamento de Derecho Comercial, sino de un departamento muy importante liderado por el modelo de la Universidad de Chile, que participa con nosotros también representantes del Departamento de Derecho Administrativo, una unidad muy importante para la universidad. Estoy seguro que nuestro evento va a tener un gran resultado y nos va a abrir las puertas para seguir trabajando dentro de la misma línea. Muchas gracias y os dejo con el doctor. Bueno, muchas gracias doctor Saúl. Vamos entonces a dar inicio al primer panel, denominado La Información y la Publicidad, un derecho ilimitado del consumidor, en donde se va a tirar sobre el verdadero alcance, tanto jurídico como práctico, del derecho a la información y la publicidad, de la que somos titulares todos los consumidores. Es decir, ¿cuál es el límite, y si lo hay, del derecho a la información y de la publicidad? Nos acompaña en este panel como moderador el doctor Emilio José Archila Peñalosa, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes, magister en jurisprudencia comparada en New York University School of Law de Nueva York, se ha desempeñado, entre otros, como superintendente de Industria y Comercio y presidente de Asobolsa. Actualmente es director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia y consultor independiente de la firma Archila Abogados. Como panelistas nos acompañan por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio el doctor Fidel Puente Silva, quien es abogado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en Derecho Financiero y especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario y máster en Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad de Barcelona y EA Business School. Fue presidente delegado para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Fidel Puente, actualmente superintendente delegado para la protección al consumidor de la misma entidad. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y Catedrático de las Universidades Externado de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana, entre otras. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Jorge Jekyll Kouvax, quien es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial y en Derecho a las Comunicaciones de la misma universidad. Se ha desempeñado como abogado asociado de Paya, Ordeneta y Compañía, socio fundador de Duarte, García, Jekyll y Quintero Abogados, superintendente delegado para la promoción de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Actualmente es socio de Jekyll Montoya Abogados. Finalmente, como miembro de la academia, nos acompaña la doctora Carmel Ligia Valderrama Rojas, quien es abogado de la Universidad Externa de Colombia, con máster en Derecho Empresarial del Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial Carríguez de Andersen, Madrid, España, y especialización en Derecho a los Negocios de la Universidad Externa de Colombia. Se desempeñó, entre otros, como superintendente delegada para la protección del consumidor. Actualmente es docente investigadora de la Universidad Externa de Colombia, asesora del Grupo de Expertos en Competencia y Protección al Consumidor de la UNTAC Naciones Unidas y consultora en Derecho Empresarial. Buenos días, mil gracias al doctor Saúl y a la doctora Carmel Ligia por la invitación. La forma como hemos pensado en organizar este panel es que los paralistas me recomendaron que hiciera una pregunta y un planteamiento sobre esa pregunta, de manera que después pueda obrar como punching ball. Entonces, la forma como va a funcionar el panel es que ellos van a decir por qué lo que estoy diciendo está tan mal. Y voy a concederle la palabra a cada uno por cinco minutos y después, si nos queda tiempo, espero que haya una profunda discusión. La primera pregunta que quiero formularles tiene que ver con las diferencias y los límites en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, el derecho de informar y ser informado y la información en el contexto de la actividad comercial. Y mi planteamiento es el siguiente. En la Constitución de 1991 existen derechos económicos, haciendo una caracterización muy básica, existen derechos económicos y derechos fundamentales, derechos que tienen que ver con las libertades individuales. Aquellos que son libertades individuales son por definición ilimitables, no pueden ser restringidos. Uno no puede tener la mitad del derecho a la vida. Uno no puede tener un cuarto del derecho a la libre movilidad. En cambio, los derechos que son derechos económicos son por definición limitables. El artículo 334 así lo anuncia y dice que en el 333 está la libertad de empresa, en el 78 están los derechos de los consumidores, y en el 333 de una vez dice que el Estado intervendrá la economía y la intervendrá para lograr determinados propósitos. En mi opinión, entonces, cuando uno habla de la libertad de expresión, la libertad de expresión no puede tener limitaciones. Y si la libertad de expresión se enfrenta a un derecho económico, libre competencia, derecho a los consumidores, derecho marcario, la libre competencia, el derecho a los consumidores y el derecho marcario no pueden limitar el derecho a la libre expresión. En lo que hace al derecho a informar y a ser informado, sucede exactamente lo mismo. El derecho a informar y el derecho a ser informado son derechos constitucionales que tienen que ver con un derecho fundamental y por lo tanto no pueden ser limitados. y, de acuerdo con la forma como lo ha dicho la Corte, priman sobre los derechos económicos. Luego, los derechos de los consumidores y el derecho empresarial derivado de una marca no pueden restringir de ninguna manera el derecho a informar y el derecho a ser informado. Completamente distinto de cuando estamos en el ámbito de los derechos puramente económicos, en donde están de una parte los consumidores y de otra parte los empresarios, y en ese caso, las soluciones que se den sí deben implicar una restricción en la limitación y voy a terminar con un pequeño ejemplo. Libertad de expresión, voy a decirlo con todo respeto, pero con todas las palabras, yo creo que el presidente Trump es un imbécil al pensar que no existe calentamiento global. Esa es mi libertad de expresión. Libertad de informar. Resulta que existen suficientes estudios que dicen que el mundo sí se está calentando. Y de acuerdo con esos estudios que dicen que sí se está calentando, yo creo que las personas deberíamos tener cuidado, deberíamos atender esas recomendaciones y en particular deberíamos votar por personas que no sean como el presidente Trump. Ahora, en el último nivel, debo confesarles que yo represento a unas empresas que hacen paneles solares. Entonces, como esas empresas hacen paneles solares, yo voy a recomendarles publicitariamente que los paneles solares son mejores para el medio ambiente que la utilización de mecanismos que no cuidan como los que son las térmicas. Entonces, yo quiero invitarlos a que consuman energía, que sea energía verde, y que no utilicemos energía, que es la energía de las térmicas. En el primero, no tengo ninguna limitación. En el segundo, no tengo ninguna limitación. En el tercero, lo que yo vaya a decir para sustentar mi afirmación tendría que ser cierto y completamente cierto porque los derechos involucrados son de empresas. Voy entonces a cederle la palabra en primera instancia al doctor Fidel para que haga su presentación, comente si lo que acabo de decir está de acuerdo o no está de acuerdo, y para eso inicialmente va a tener cinco minutos. Bien, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Digamos que el planteamiento que hace el doctor Archila, pese a su elocuencia, pues está confundiendo qué es la libertad de expresión. Digamos, está mezclando en un mismo paquete todo el contenido del artículo 20 de la Constitución. Y básicamente el fundamento de lo que estoy diciendo está en esas sentencias que ustedes encuentran ahí. Y en el slide siguiente, si me ayudas, trato de resumir todos los pronunciamientos que dicen las dos cortes sobre el particular. Y entonces se entiende, digamos, se ha generalizado que el artículo 20 consagra la libertad de expresión. Y entonces las cortes lo que hacen es decir, no, espere un momento. La libertad de expresión en realidad se refiere a la libertad de opinión. Que tú digas lo que piensas y que no se te prohíba decir lo que piensas, lo que sientes. Y entonces por eso, como se generalizó el término libertad de expresión, entonces la corte dice hay libertad de expresión en sentido estricto y libertad de expresión en sentido genérico. Y entonces el sentido estricto, que es lo que en realidad es la libertad de expresión, habla de opiniones o ideas. Y entonces, ¿qué son opiniones o ideas? Pues las valoraciones que hacemos cada uno, como valoró el doctor Archila el comportamiento de Trump. ¿De acuerdo? Esa es su opinión y tiene derecho y libertad de expresión. Por otro lado, en sentido genérico, la corte dice, espérate, también hay derecho de información y lo que se conoce como la libertad de prensa, que son dos cosas distintas. Los tres están en el artículo 20, pero son cosas distintas. El de información, ha dicho la corte, es un derecho de doble vía. Por eso está la señal de tránsito, que es doble vía. Es decir, yo tengo derecho a informarles a ustedes sobre el calentamiento global y ustedes tienen el derecho de enterarse qué está pasando con el calentamiento global. Fíjense que el doctor Archila mezcló todo en una misma bolsa, pero eso no es cierto. Y finalmente la libertad de prensa, que creo que no es el tema de esta discusión. Bien, con la libertad de expresión, en el sentido, digamos, genérico, lo que entendemos por artículo 20, se ha pensado mal, digo yo, sobre qué tenemos derecho a decir y hacer lo que se nos dé la gana. Y yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Y pasa como con el gamincito que está rayando un carro con una moneda y le preguntan, oiga, ¿usted por qué está rayando ese carro? No, es que yo con mi plata hago lo que se me da la gana. Y así está pasando con la libertad de expresión, entendida como artículo 20. Y eso no es cierto. Y si ustedes leen esas sentencias, se dan cuenta de entrada que es mentira, porque usted no puede. Hacer propaganda a favor de la guerra está prohibido, no puede. No puede hacer apología al odio racial, al odio nacional, no se puede. No puede hacer pornografía infantil, no puede. No puede incitar a cometer genocidio. Entonces, con base en la libertad de opinión, ojo, estricto sentido de la libertad de expresión, ya de entrada, uno no puede decir lo que se leen las naciones. Uno no puede decir lo que le parezca. Hay unos límites. Y acuérdense de lo que siempre nos dijeron en la universidad, el derecho de uno llega hasta donde empieza el derecho del otro. Y si ustedes, insisto, para seguir resumiendoles todas esas sentencias, ¿derecho a la libertad de opinión tiene límites? ¿sí? ¿Cuál es? Derecho a la honra de los demás, derecho al buen nombre de los demás, derecho a la intimidad de los demás. Es decir, mi opinión llega hasta donde yo no afecte eso. Un minuto. Y sentido genérico, es decir, la información, que es el derecho de doble vida que les decía, además de esos límites de la opinión, debe ser veraz, esa información, ojo, debe ser veraz y debe ser imparcial. Luego, el ejemplo que les ponía el doctor Archila del segundo caso del calentamiento global, tiene que ser veraz e imparcial. Entonces, esto para decirles que el artículo 20 no es ilimitado, que por supuesto tiene límites y que una cosa es la opinión, otra cosa es la información y otra cosa es la libertad de prensa. Y los tres sí tienen límites y están establecidos en la Constitución. Creo que ya. Muchas gracias. Doctor Jorge. Si bien existen esos tres derechos y la Corte y el artículo 20 de la Constitución los separa y genera algunas diferencias entre sí entre información, entre posibilidad de fundar medios y entre la posibilidad de opinión, coincido en que las limitaciones que se puedan imponer solamente son referidas en el tema de la información a la veracidad y a la imparcialidad con que se proyecten esas informaciones de tal forma que si bien el receptor de la información tiene derecho a recibirla, a informarse y eso es parte y generalmente se soporta en valores democráticos y el emisor tiene derecho a transmitir datos y a transmitir su percepción o el acontecimiento de hechos y eso lo separa de la opinión donde lo que está haciendo es dar dando su opinión o su posición personal frente a el tema que se le ocurra las limitaciones que se podrían generar en el segundo evento e inclusive sobre el primer evento y que están referidas en el tema de información a la veracidad y en la imparcialidad no son trasladables al tema de la opinión y ese es el punto relevante de diferencia entre opinión e información es que mientras la información se refiere a hechos y por tal razón se exige de ella una veracidad y si no se cumple con ella se puede pedir una rectificación la opinión se concreta en apreciaciones subjetivas que por ser subjetivas pues por definición no son confrontables con una realidad y frente a las cuales el punto más importante es que no puede haber censura sin embargo y aquí discrepo algo del planteamiento inicial que no puede haber censura y por supuesto que no se puede exigir de la opinión una imparcialidad como si se hace de la información tampoco implica que esas opiniones puedan ser completamente responsables y estar afectando por ejemplo valores de terceros y eso también con fundamentos constitucionales igual que el artículo 20 y es que los particulares y cualquier persona está obligada a actuar de buena fe y a pesar de que es su derecho opinar y que no se le puede impedir opinar y que no se le puede controlar antes de que opine la opinión que da tampoco le es permitido abusar de los derechos propios así si bien existe el derecho a opinar esa opinión no puede ser abusiva y no puede ser responsable y responsable lo que se generará después será una valoración de esa opinión en la medida que haya afectado derechos de terceros y que haya sido abusiva lo cual posiblemente lo determinará un juez de la república si hay un reclamo por ejemplo por perjuicios que haya ocasionado esa opinión y que puedan ser fundados sin embargo si existe la diferencia entre opinión y en eso coincido con los dos planteamientos anteriores aunque las limitaciones son posteriores y corresponden a juicios de valor que se hacen en un caso frente a la veracidad en el caso de la información frente a la veracidad y la imparcialidad de quien emite el juicio o como lo ha señalado la corte si se permitió una valoración imparcial o si a pesar de estar en el derecho de opinar se abusó de ese derecho muchas gracias doctor y doctora Carmen muchas diferencias frente a lo que han dicho bueno no sé qué tantas pero creo que sí importantes entonces digamos coincido en que desde la perspectiva de ver la información o los datos que se transmiten en general en la sociedad se pueden pensar en estos tres niveles en el de libertad de expresión en el derecho de información con sus dos acepciones y en el último que rescataría yo al cual me quiero referir particularmente a la información en el contexto de la actividad comercial creo que es totalmente distinta a la segunda respecto a los límites que hay entre la libertad de expresión y el derecho de información si me ayudas Cristina y me autorice aquí el doctor Fidel la primera diapositiva que tiene el doctor Fidel no la otra la otra la otra no voy a entrar en detalles que creo que ya han dicho de acuerdo con el doctor Fidel y creo que si hay que celebrarlo en nuestro país hay muchos pronunciamientos hay muchos pronunciamientos a nivel de la corte constitucional en materia de libertad de expresión y derecho de información lo cual es muy positivo para nuestro régimen pero creo que todavía hay que hacer algunas precisiones importantes una primera que quisiera hacer justamente porque no comparto la forma en que está presentada esta diapositiva yo no creo que la libertad de expresión tenga que ser vista o leída dentro de un contexto estricto y uno genérico yo creo que hay un rompimiento completamente claro entre la libertad de expresión que para el efecto si bien entiendo se presenta como en sentido estricto cuando hay opiniones ideas y otra distinta o más bien otro distinto es el derecho de información que no es una variable de la libertad de expresión yo creo que es un derecho que además la corte ha tratado de manera completamente independiente y que tiene unos límites también independientes distintos a los de la libertad de expresión mientras que en la libertad de expresión por ejemplo lo que se protege son las expresiones subjetivas de quienes las están manifestando en materia del derecho a la información lo que se protege es poder comunicar unos hechos ciertos dar noticia de algo contar algo que es cierto yo ahí no no tengo mayor opción a opinar si ya estoy opinando ya me estoy pasando la libertad de expresión y eso nos lleva a unos límites distintos y a unas consecuencias distintas el derecho de información genera unas cargas que no tienen la libertad de expresión que son básicamente las dos que ya han comentado la veracidad y la imparcialidad esas son cargas que en este derecho de información en general que tenemos todos de poder transmitir hechos en particular lo podemos hacer pero la valoración el test que hay que hacer frente a esa información es de veracidad e imparcialidad eso en primer lugar y el segundo tema al cual quisiera abordar en detalle es el que tiene que ver con la información en el contexto de la actividad comercial que es donde en mi concepto hay que ubicar la información en materia de protección al consumidor como tema que nos ocupa entre otros no creería yo que ese tema tenga que ver con el segundo nivel de derecho de información que hemos estado hablando libertad de expresión derecho de información y la información en el contexto de la actividad comercial creo que hay que ubicarlo necesariamente en el tercero porque de lo contrario nos llevaría solamente a tener que hacer un test de veracidad y de imparcialidad y bien lo sabemos y no me refiero exclusivamente al estatuto sino a todas las disposiciones que hay en materia de protección al consumidor que en materia de información cuando hay un sujeto enfrente que es el consumidor cuando tenga esa calidad hay unas características adicionales a la información que hay que entregar la simetría pues ya es un digamos una característica propia de las relaciones de consumo y las ubico necesariamente en ese en ese en ese bloque en la información dentro de la actividad mercantil y creo que hay que diferenciar perfectamente lo que es el derecho de información como un derecho de orden constitucional y otro es el derecho de información en materia de relaciones de consumo pero es que esa gráfica la hice yo sí pero pero no pero no planteé lo que lo que yo pienso ahí está lo que dice la corte a quien dice que es la opinión es en sentido estricto libertad de expresión es la corte no soy yo y quien dice en sentido genérico es la corte no soy yo yo también tengo tutelas mis afirmaciones son también de origen constitucional no absolutamente propio voy a hacerle una contra pregunta a cada uno que necesito que me la contesten en máximo un minuto el primer caso para el doctor para el doctor Fidel porque digamos hacer el planteamiento de que existen limitaciones y quiero hablar del tema de libertad de expresión y ahora quiero que se bajen y hablemos de lo que nos invitaron a hablar que es libertad de expresión libertad de información y temas comerciales hablando de marcas necesito que hablemos de casos concretos en donde los afectados sean empresarios con sus marcas usted mencionaba que efectivamente la libertad de expresión y la libertad de información no son iguales y que en algunos casos tienen límites mi planteamiento hacía referencia a que no tienen ningún límite derivado derivado de ningún derecho que se pueda oponer de parte de un empresario como una afectación a su marca quiero que me me conteste doctor Fidel si en su opinión la libertad de expresión y la libertad de información tendrían alguna limitación derivada de los intereses particulares oscuros y mezquinos de las empresas de proteger sus marcas otra vez por favor con mucho gusto mi planteamiento es los derechos fundamentales son ilimitables cuando se enfrentan a un derecho particular oscuro y mezquino como son los de la propiedad privada y los intereses comerciales es en ese enfrentamiento en donde yo creo que la libertad de expresión siempre prima y que no puede ser limitable con ocasión de ningún interés derivado de una propiedad marcaria usted mencionó que la libertad de expresión y el derecho a informar si tienen limitaciones yo quiero que me concrete es si en su opinión tendrían alguna limitación derivada de derechos económicos ya ahora si entendí entonces usted puede opinar lo que se le venga en gana respuesta no siempre y cuando no atente contra la honra el buen nombre y la intimidad de los demás listo usted puede informar lo que se le venga en gana no porque su información debe ser veraz e imparcial y además no atentar contra los otros derechos en ese análisis digamos del derecho constitucional consagrado en el artículo 20 el interés de esa empresa que usted llama mezquina oscura pues tendrá que limitarse o tendrá que analizarse si se está afectando la honra el buen nombre la intimidad o si esa información recuerden ustedes un caso de una gaseosa oscura que salieron diciendo que se había muerto un un funcionario y había caído en los tanques de esa gaseosa ya si esa información es veraz o es imparcial si es información primero donde nos comunican algo que ocurrió empíricamente dice la corte que ocurrió debe ser veraz e imparcial si no es veraz e imparcial ahí estaríamos en este digamos rango de la limitación a la información del artículo 20 porque ya otra discusión es la información del estatuto del consumidor pero en este escenario si tendría esos límites igual que cualquier opinión o cualquier información vale muchas gracias ahora una pregunta para el doctor de aquel que creo que estuvo un poco evasivo y abstracto él resulta que yo leí que el expresidente Evo Morales consultando fuentes muy importantes de la parándula colombiana opina que si uno come pollos que tienen hormonas tiende a tener comportamientos homosexuales y yo creo eso yo he visto eso yo si he notado que cuando yo como coco rico mi voz tiende a cambiarme un poco es más me empiezan a parecer más bonitos ustedes dos que la doctora Carmelita resulta que esta audiencia cree en lo que yo estoy diciendo que es la de comer pollo disminuye sustancialmente el consumo de pollo que se da en Colombia en mi opinión lo que yo acabo de expresar es eso mi opinión yo creo que eso pasa yo creo que ese acto simplemente no es antijurídico y la razón por la que no es antijurídico es porque esa opinión está protegida por un derecho que está por encima del derecho económico de la reputación de la marca coco rico usted mencionaba que en esos eventos la persona no podría ser censurada es decir a mí no me podrían sacar de aquí por estar diciendo eso pero que después sí me pueden demandar mi opinión es exactamente lo contrario yo creo que ese es un acto que simplemente no es antijurídico perdón digamos el cocorico es solamente usted se está refiriendo a cocorico o al pollo en general a cocorico para afectar a la marca a mi me parece que los de cocorico son particularmente sí sí a ver lo primero que lo primero es que su afirmación que en una forma inductiva en la pregunta la orienta hacia opinión no es exclusivamente opinión sino contiene una mezcla de información y de opinión y contiene una mezcla de información porque parte de un hecho supuestamente posiblemente verificable de que los pollos primero tienen hormonas y segundo que eso genera un cambio en su preferencia sexual eso serían hechos que podrían ser verificados pero asumiendo que fuera opinión y que después usted lo enfoque diciendo y yo pienso y yo opino que eso es horrible y que por eso no voy a comer pollos porque es que yo no quiero que me dejen degustar la doctora Carmeligia eso puede ser una opinión pero cuando usted la enfoca hacia afectar una marca esa posibilidad de afectación de una marca donde afecta también el buen nombre de un empresario cuyo buen nombre también es protegible genera un abuso de su derecho a opinar frente al cual no podría ser completamente irresponsable de tal forma que si bien nadie le podría decir por favor déjeme ver lo que usted va a opinar para ver si le permito que lo divulgue al público o no en todo caso una vez que ya lo divulgó porque fue su deseo hacerlo deseo que no se le pueda impedir si es responsable o si puede ser responsable de esas afirmaciones de tal forma que no abusen de su derecho gracias habiendo utilizado el ejemplo que utilicé me complasco en que sigamos en desacuerdo ahora doctora Carmeligia quiero volver sobre su el énfasis que usted hace cuando se trata de la libertad de informar en la veracidad y la imparcialidad la lectura que yo he hecho de las sentencias en particular la que tiene que ver con la publicidad de C.C. Osas es que esa no es una veracidad e imparcialidad objetiva y absoluta la veracidad y la imparcialidad hace referencia a que se tenga algún sustento no necesariamente que yo tenga que informar de lo que quiero comunicar y de la otra parte que tengo que comunicar y en lo que hace referencia a la veracidad el test es bastante más light que el que se utiliza cuando hablamos de información comercial porque yo lo único que tengo que mostrar es que estoy informando una de varias posibles alternativas una de varias posibles lecturas una de varias posibles posiciones entonces si hay una diferencia en mi opinión inmensa entre los parámetros y los criterios que debo tener en cuenta cuando estoy hablando del derecho a informar y cuando estoy utilizando la información en niveles comerciales que se parecía equiparar podría usar creo que no me hice dar a entender bien porque justamente ese era el corte que quería manifestar una cosa es el derecho a información como principio constitucional donde solamente es necesario verificar que se cumplan los principios de veracidad y de imparcialidad donde efectivamente la misma corte sobre todo en una sentencia muy reiteradamente lo indica en la 117 de este año en tutela dice la imparcialidad es simplemente constatar que la información corresponde a lo que se está diciendo pero nunca el test es igual que cuando se hace dentro del contexto de una relación de consumo al contrario entre tanto yo como corte constitucional que ese es otro punto que nos llevaría mucho tiempo aquí si es la superintendencia de industria de comercio o no quien es la autoridad para velar por el derecho de información como principio constitucional la corte tendrá que verificar o el juez correspondiente tendrá que verificar solo veracidad y parcialidad de manera muy general que efectivamente no corresponde a lo que corresponde al derecho de información si estoy dentro de una relación de consumo donde el test es mucho más estricto de hecho hay no solamente que comprobar la veracidad sino que sea clara oportuna y bueno lo que todos sabemos que sea comprensible precisa idónea en fin entonces si hay una diferencia enorme entre una y otra y por eso la necesidad de saber frente a qué clase de información o de datos es que se está haciendo el análisis si es solo libertad de expresión si es derecho de información de orden constitucional o si estamos frente al derecho de información que rige a las relaciones de consumo sea del sector financiero del sector aeronáutico del sector salud o inclusive a las normas propias del estatuto del consumidor que son mucho más estrictas justamente por la simetría que tiene el consumidor que ya también ha sido reiteradamente aceptada por la corte constitucional y por las autoridades que aplican la materia muchas gracias la segunda pregunta tiene que ver ya con nuestro estatuto de protección al consumidor algunos de los abogados hemos insistido repetidamente ante la superintendencia de industria y comercio que los conceptos de publicidad y los conceptos de información que trae el estatuto del consumidor no están interrelacionados en mi opinión el concepto de información hace referencia a aquel conocimiento que el estatuto obliga a que el proveedor ponga a disposición de los consumidores previo al momento en el cual se realiza una operación de consumo esa hace referencia a todos los ítems que trae el estatuto y tiene dos características tiene que ser veraz y tiene que ser suficiente y la razón por la que tiene que ser veraz y tiene que ser suficiente es porque ese es el momento en el cual el consumidor debe tomar una decisión que sea una decisión informada sabiendo que compra y a que precio lo compra de otra parte está el tema de la publicidad y la forma como está categorizada la publicidad es simplemente la publicidad no puede ser engañosa no puede inducir error no puede inducir engaño no puede inducir a confusión pero en ningún caso señala que la información de la publicidad deba ser veraz y deba ser suficiente y yo puedo inclusive referirme a un dato que sea objetivo y si ese dato que es objetivo en la publicidad no tiende a generar un engaño yo no tengo como empresario una carga adicional de ese dato objetivo suplirlo con todo el contenido de veracidad e insuficiencia por lo tanto creo que la subinternencia sistemáticamente se ha venido equivocando en ese respecto al exigir que existan esas mesas como puedo anticipar quien va a estar en más desacuerdo voy a darle la palabra por 5 minutos al doctor mire pues por supuesto que no estoy de acuerdo no porque trabaje en la superintendencia sino porque realmente el postulado está mal planteado si me ayudas con la siguiente diapositiva fíjese que el postulado lo empieza el doctor Archila en el artículo 23 ahí empezó su postulado pero en realidad tiene que irse doctor Archila desde el artículo 5 entonces vamos a ver para el estatuto del consumidor que es información no para Fidel para el estatuto y para el estatuto es todo contenido y forma de dar a conocer naturaleza origen es para el estatuto no es para Fidel ¿listo? ahora ¿qué es publicidad? una cosa es publicidad engañosa doctor Archila pero ¿qué es publicidad? ojo toda forma y contenido de comunicación que tenga como objeto o como finalidad influir en la decisión de consumo ¿listo? de esos dos del verde y el azul ¿hace alguna distinción? dice todo 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 luego de entrada quiere decir que puede haber algún contenido de comunicación que tenga finalidad de influir en las decisiones de consumo que se refiera al origen el modo de fabricación los componentes los usos el volumen los pesos el precio luego eso vease que sea información ¿bien? ahora si esto no es suficiente con la definición natural que establece el estatuto no la superintendencia voy a mostrarles cómo puede haber publicidad sin que tenga información que digamos es donde quiere o es el único supuesto que que ve plausible la introducción a esta pregunta entonces miremos estos dos videos vamos a ver el vehículo de salón más veloz del mundo bien estamos de acuerdo todos en que eso es publicidad ¿cierto? ¿listo? contiene información a la que se refiere el numeral séptimo del artículo quinto es decir habla del origen del volumen del precio la naturaleza yo digo que no ¿sí? el más ortodoxo irá claro cuando sale la marca BMW hacer referencia al origen obviemos ese argumento pero en realidad es publicidad es publicidad sin información que no significa que no tenga una proclama claro que tiene una proclama y dice yo o es un atributo que dice yo soy veloz lo que pasa es que eso no hace parte de la información del numeral 7 y ahí es donde se analiza si esa proclama es susceptible de no de inducir error que ahí sí ya nos vamos a donde empezó fíjense que hasta ahora acá llegamos a donde empezó el doctor Archila con publicidad engañosa a ver si eso induce error entonces ¿cómo se analiza ese comercial? pues si alguien racional pensaría que un BMW corre más que un vehículo impulsado por turbina de poeta respuesta no luego no es engañoso vamos al día abajo por favor entonces es publicidad sin información que es el planteamiento esto es el doctor Archila publicidad sin información tiene una proclama que el carro lo saca de ese aguacero ¿es susceptible de inducir error? sí luego tendría que esa proclama ser cierta es decir que eso que pasó con ese carro es cierto si no fuera cierto sería engañoso publicidad engañosa y ahora vamos con el de la derecha por favor mi carro nuevo dicen que es demasiado costoso pero el mío viene con timón graduable el mío también el mío no el mío viene con cuatro vidrios eléctricos también el mío con dos el mío viene con equipo de sonido también el mío no el mío tiene choque automático también el mío no el mío trae espejos eléctricos también el mío no el mío tiene tablero digital también el mío no el mío tiene ventilación con rejillas oxidantes eléctricas también el mío no Mazda 626 LX GLX el mío el mío Mazda 626 usted no puede pedir más tampoco conformarse con menos bien es publicidad eso es publicidad sí o no sí contiene información luego el análisis que vamos a hacer ahí es sobre de la información muchísimas gracias muchas gracias doctora Carmen Liga tampoco coincido del todo con el doctor Fidel para no ser reiterativa pues en lo que ya ha manifestado creo que los conceptos son claros efectivamente dentro del artículo 5 se indica qué es publicidad qué es información pero creo que el límite entre el uno y el otro está dado no solamente por el mismo estatuto sino ya por diferentes pronunciamientos que ha habido en la materia inclusive la misma superintendencia aunque no ha sido muy clara y por el contrario siempre habla indistintamente o hace referencia indistintamente a información y publicidad creo que sí es necesaria hacerla lo primero porque lo que se está transmitiendo en uno y otro son distintos y bajo ese supuesto el test de evaluación de si es legal llamándolo así de manera genérica la información a la publicidad es distinto en uno y en otro el test de la legalidad en materia de información es mucho más riguroso definitivamente supremamente estricto la veracidad, la suficiencia la precisión, la idoneidad en cambio en materia de publicidad está dada hacia lo negativo es decir, simplemente ese test tiene que ver con que sea o no engañosa sean o no engañosos los datos que se están poniendo en el mercado en ese análisis pues nunca va a ser lo mismo estar frente a la información o frente a la publicidad y bajo ese supuesto que es donde más marcadamente creo no estar de acuerdo con el doctor Fidel es que una cosa es que la publicidad tenga datos objetivos que puedan ser comprobables pero el hecho de que haya datos objetivos dentro de la publicidad como el del Mazda 626 no quiere decir que entonces nos lleve automáticamente a hacer un análisis desde la perspectiva de la información y tengamos entonces que evaluar si es claro, si es veraz, si es suficiente, si es oportuno porque entonces nos tocaría hacer ese análisis en todas esas características del carro y creo que no al lugar el análisis debería hacer es si se engaña o no y ese análisis de engaño es mucho más general yo acudiría por ejemplo a uno de los criterios que en materia de propiedad industrial está bastante decantado que es el del consumidor promedio no hay un consumidor que esté analizando al detalle si es veraz, si es suficiente, si es oportuno los datos que le están dando sino simplemente lo que hay que analizar es si ese consumidor alcanzó a ser engañado o no y bajo esa perspectiva pues definitivamente el test de legalidad de la publicidad es totalmente distinto al test que se hace de la legalidad en materia de información Definitivamente estoy en desacuerdo con el doctor Fidel y definitivamente celebro que la doctora Carmelilla se pase al lado de la verdad lo primero asimilar la información con la publicidad y considerar que la publicidad puede ser evaluada con base en las normas de información en el artículo 23 sobre claridad y exigir esos requisitos a la publicidad es completamente ajeno a lo dispuesto en el estatuto del consumidor lo primero es existen dos definiciones una para publicidad y otra para información en la que en cada una de ellas se caracteriza cuáles son sus elementos como consecuencia de eso existen dos títulos diferentes uno para información otro para publicidad que se componen de capítulos diferentes con exigencias también diferentes para cada uno de ellos así mientras que para la información se exige que sea clara veraz, completa suficiente oportuna y una cantidad de requisitos inclusive exigiéndose que se transmita una información mínima e inclusive exigiéndose determinándose un responsable diferente el productor o el expendedor para la publicidad en el capítulo que la traen y en la definición que de ella se hace de publicidad engañosa que es la que es cuestionable solo se exige que no sea veraz ni suficiente de manera tal que pueda inducir engaño, error o confusión pero en ninguna parte se exige una información mínima o acaso hay alguien que esté obligado a hacer publicidad en ninguna parte tampoco se determina que el proveedor y el expendedor sean los únicos responsables al contrario se determina como responsable por un lado al anunciante que puede ser ni siquiera puede no ser fabricante del producto e inclusive a los medios de comunicación en ciertas o en determinadas ocasiones eso lleva a que tanto el sujeto responsable la conducta reprimible y los patrones con los que se evalúa sean completamente diferentes en un caso y en otro si eso no fuera así el legislador por un lado sería estúpido al concebir en dos definiciones lo mismo en dos títulos lo mismo y en dos capítulos lo mismo o habría dicho y aplíquese a la publicidad las normas sobre información pero lo dispuso en títulos diferentes capítulos diferentes con definiciones diferentes eso lleva a que el tema de información casi que podría enmarcarse en un asunto de etiquetaje y de información en punto de venta con excepción de algunos servicios y algunos productos intervenidos y regulados y mientras que el tema de publicidad como sus características mismas lo determinan es un tema de persuasión y no forzosamente o no exclusivamente de etiquetaje cuando el doctor Fidel nos muestra en los comerciales y dice en el comercial de BMW no se solamente es publicidad y no hay datos objetivos yo podría pensar lo contrario está hablando de una característica del vehículo que es su velocidad y en esa medida dado que no habla de otras cosas no señala la oportunidad yo diría es descalificable eso nos llevaría a que cualquier comercial de Coca-Cola tuviera que decir que es una energía carbonatada que tiene calorías que tiene mil componentes que podrían ser nocivos sin embargo porque si no sería incompleto sin embargo la realidad es distinta en 30 segundos solamente se persuade y se habla de un aspecto toda la publicidad sería incompleta ¿eso tiene algún sentido? definitivamente no en el segundo comercial el segundo comercial que nos presenta el doctor Fidel es en mi opinión completamente persuasivo no dice nada y no tendría ningún tipo de reparo sin embargo también podría alegarse que a pesar de que menciona la marca atrae hacia la marca habría que descalificarlo porque no tiene elementos que informen sobre cantidades o sobre las características del producto y el tercero si bien contiene información seguro que no habla de todas las características del vehículo por lo cual también habría que descalificarlo sin embargo ese tercer comercial solamente lo evalúo si lo que está diciendo y a lo que se está refiriendo es veraz y es suficiente para ilustrar aquello que se está comparando y si es o no engañoso para quien como dice la doctora Carmeligia para un consumidor normal consumidor común y corriente y en ese punto también quiero decir que hoy por hoy el consumidor racional no es uno solo puede haber varios tipos de consumidores racionales una persona de 80 años no ve las cosas como la de un joven que tiene acceso a internet y que hace comparaciones permanentemente entonces a quien se dirige quien es el consumidor engaña o no engaña a ese consumidor ese es el punto relevante y para eso simplemente debo llegar a ese análisis pudiendo tener afirmaciones que no son veraces estrictamente pero que a pesar de no ser ciertas no engaña muchas gracias doctor una pregunta corta para cada uno doctor fidel en el en el con replicas usted mencionó en el en su análisis de la propaganda del BMW no obstante que hace un claim en donde dice soy tan rápido como un carro de turbina la manera como usted dijo que no sería engañoso es porque un consumidor racional de la inspección que utilizó no se engañaría entonces quedó confundido con su planteamiento lo que ellos están haciendo en ese en esa propaganda es claramente decir una mentira pero en su opinión un consumidor racional no se engañaría entonces si ellos están diciendo que una de las características de los de las condiciones por las cuales los que compran BMW compran BMW es porque andan rápido y dice que es tan rápido como un vehículo de turbina porque en ese caso o más rápido porque en ese caso usted considera que puede decir algo que no es cierto y porque no debe dar la información completa me ayudas porfa con bueno yo lo primero que voy a decir es que creo que el problema es mío y no me supe expresar de entrada estamos de acuerdo en que la publicidad y la información son dos cosas distintas lo que pasa es que cuando en la publicidad se utiliza información pues esa información se somete a las reglas de la información y la publicidad de la publicidad ahora estamos de acuerdo también en el hecho de que en lo que yo manifesté que es absoluta publicidad sin información están los dos videos de la izquierda ya y usted plantea por qué se puede decir mentira cuando en realidad está hablando de la velocidad del carro ¿listo? entonces ahí es donde le decía yo si usted se va al numeral 7 del artículo 5 ahí no está en ese comercial no se hace referencia a nada de lo que está contenido en el numeral 7 del artículo 5 ahora que en la publicidad puedan haber lo que lo que llama el doctor Archila en sus escritos información objetiva información subjetiva afirmaciones objetivas afirmaciones subjetivas entonces acá se analiza eso hay una afirmación allí si mi carro es rápido y es más rápido que un vehículo que corre con una turbina y un cohete luego el análisis ya que se hace en el marco de la publicidad es si ese mensaje es susceptible o no de inducir error si lo es pues será publicidad engañosa si no pues no lo será al igual que el comercial de abajo y respecto de lo que dice el doctor Jekyll del comercial de la derecha claro que es información que hay información que tiene cuatro vidrios eléctricos que el timón se mueve que el aire se gira eso es información porque hace referencia ya cerré el código a las a los componentes del vehículo luego esa información pues tiene que ser veraz suficiente no hace referencia eso no me parece llevarlo a una reducción al absurdo doctor Jekyll y eso sí pues me parece que está más su planteamiento y es entonces ese comercial que el publicista decide meterle información tiene que meterle toda la información pues por supuesto que no acá le metió la de los vidrios y la del aire muchas gracias es más perdón y tan es así que el si acá hay marqueteros los marqueteros dicen es que yo decido si le meto información o no son es más no están no pueden no meter la información si usted le mete información pues hay unas reglas de información muchas gracias ahora en el referido doctora Carmeligia al parámetro del consumidor promedio o el consumidor racional a mí de mucho tiempo atrás inclusive cuando usted estuvo en la superintendencia me ha preocupado la manera como la superintendencia en ese sentido y los jueces en el mismo sentido terminan mirándose el ombligo y consideran no solamente en la delegatura del consumidor también en la de competencia también en la de propiedad industrial que el consumidor promedio no es un tema de hecho sino es un no es un tema fáctico sino que es un tema de derecho entonces cuando se llevan a cabo los procesos sistemáticamente los abogados pedimos pruebas para que se entienda cuál es el consumidor promedio la superintendencia y insisto los jueces han validado eso dice yo no tengo por qué decretar unas pruebas a ese respecto porque yo soy la autoridad y eso tiene que ver con la interpretación de la ley entonces cuando se acude a este concepto de el consumidor racional o el consumidor promedio quisiera escuchar de usted si ese es un tema de derecho que debe ser resuelto por parte del juzgador sea superintendencia o sea juez según su legal saber y entender de la ley o si se trata de un tema de hecho en donde debería haber comprobación fáctica estadísticas encuestas mirar cuál ha sido el comportamiento efectivo de los consumidores Fidel quiere contrapreguntarle contrapreguntarme si que decían en la época en que usted era superintendente yo no me acuerdo el doctor Móbre contesta el doctor Móbre y el doctor Caicedo exactamente lo mismo no a ver yo creo que el concepto de consumidor promedio si definitivamente para el punto que está el régimen colombiano nos lleva a hacer un análisis de hecho en la práctica además los pronunciamientos de la superintendencia o mejor el concepto de consumidor promedio ha sido casuístico no hay dentro de la legislación que yo recuérdeme aquí los expertos en consumidor me corregirán si hay un concepto preciso pero que yo lo tenga presente no lo hay de manera que nos lleva a un concepto casuístico y el resultado de ese concepto casuístico ha sido efectivamente interpretación de la autoridad en su momento cada cual mire tan es así teniendo en cuenta esta posición que hoy manifiesto es que hay sectores o hay mercados donde no se deja a la autoridad analizar cuál es el consumidor promedio sino que el mismo estado se adelanta entonces le dice si usted va a publicitar en materia de medicamentos de cosméticos o de productos farmacéuticos estas son las reglas de hecho en médicos no es realmente publicidad ni siquiera pero por ejemplo en cosméticos si le dice si usted quiere publicitar tiene que hacerlo teniendo en cuenta estos criterios entonces cuando hay esa clase de criterios no hay opción analizar quién es el consumidor promedio sino que más allá del sujeto hay que cumplir con esas reglas pero en otros escenarios yo creo que sí son situaciones de hecho que en realidad deberían ser analizadas no en vano por ejemplo el mismo estatuto hace referencia que se ha mezclado también al tema de información a los niños niñas y adolescentes cuando hay también publicidad para los niños niñas y adolescentes o sea no es lo mismo un consumidor promedio infantil que un consumidor promedio adulto cuando el producto va dirigido a ellos el caso en el cual la autoridad sí debería hacer un análisis de hecho por eso es que creo que la publicidad no contiene información o sea el hecho de que ya se está enviando datos en el mercado por parte de una empresa para capturar a esos consumidores lo convierte en publicidad y en análisis tiene que ser distinto muchas gracias solo para tranquilidad al doctor Fidel preparando esta esta moderación miramos una serie de resoluciones una de las decisiones que miramos le contesté un mail diciéndole este es precisamente el tipo de estupideces que quiero criticar la doctora Marinette muy respetuosa me dijo por teléfono necesito hablar con usted entonces le dije ¿qué pasó? me dijo no que esa la firmó usted el tiempo pasa doctor ha habido sobre todo a nivel de la FDA una discusión grande sobre los engaños que son perjudiciales para los consumidores y los engaños que son benéficos para los consumidores el caso emblemático son los cereales digamos nadie necesita consumir tanta fibra como la que le dicen a uno que consuma en los cereales y no estoy hablando de las partes negativas estoy hablando de algo que produce beneficios para la salud pero lo que dicen las investigaciones es que si uno consume demasiada fibra pues lo único que pasa es que la desconsume entonces la FDA ha permitido que haya propagandas en donde se sobredimensionan los beneficios de se sobredimensionan los beneficios de los cereales al desayuno cuando usted habla de que la publicidad es ilegal en la medida en que genere engaño estamos refiriéndonos a aquellos engaños que son perjudiciales para los consumidores aquellos engaños que simplemente son engaño independientemente de las consecuencias de actuar en ese engaño o usted también consideraría que es ilegal la publicidad que genera engaños que tienden a beneficiar al consumidor yo pienso que cuando la ley determina que un mensaje publicitario en el contexto que se presenta no resulta engañoso está dándole a ese engaño una connotación negativa es decir no es que no pase nada o aquella afirmación que me genera una distorsión de la realidad pero con la que no pasa nada la dea va permitir lo que busca en ese punto es que la información que yo transmito y que genera esa representación de la realidad coincida con la realidad del producto es decir si dice que contiene fibra y que aporta fibra que esa afirmación sea cierta que contiene o que aporta más fibra de la que está en la publicidad entonces no ¿cómo? si dicen la publicidad que tiene fibra y no tiene fibra entonces no sería engañoso no, no estamos asumiendo que dice que tiene fibra y si tiene fibra solo que tiene más fibra de la que se necesita lo que necesita una persona para consumir de fibra es como 7 gramos al día o algo de ese estilo y la forma como sale la publicidad lo induce a usted a que se meta no 7 gramos sino 40 gramos por decir cualquier cosa entonces incentiva un sobreconsumo lo único es que no le va a producir ningún daño yo pienso que sobre que sobreincentive el consumo si lo que está diciendo es la aporta 7 gramos de fibra que es lo que usted necesita es una afirmación que sería susceptible de inducirlo el engaño si no fuera cierto si lo que le plantea es que lo lleva a que usted consuma 40 y que por eso esté consumiendo más fibra que la que requiere pienso que no pasa nada no es engañoso no es ilegal no sería ilegal ahora quiero responder si me lo permite al comentario del doctor fidel en su respuesta anterior y es que la publicidad si contiene información se analiza con las con las normas de información es decir con todos estos atributos del artículo 23 pienso que eso es opinar con el deseo pero no es lo que establece la ley en ningún punto la norma establece que cuando usted hace un anuncio y tiene datos objetivos esos datos objetivos los tenga que valorar con base en las normas del artículo 23 al contrario marca una diferencia marca una forma de lo distinto y lo que determina es que no sea engañoso en esa medida solamente se requeriría que no fuera engañoso y eso genera todo un patrón de evaluación diferente que conduce a que lo que se debe aprobar especialmente si estoy en una investigación administrativa donde el estado tiene la carga de la prueba es que esa información que no era cierta no si no era suficiente no era completa si no era oportuna si no era todos estos atributos del 23 engañó o no engañó debiéndose probar que engañó y no simplemente especulándose que engañó muchas gracias a los tres no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta les pediría que fueran concretas y que me señalen quien de los panelistas quiere que la conteste yo yo pero para darle el derecho de réplica al doctor Fidel no 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 sin ser sin ser planeado pero pues creo que que hay cosas que aclarar yo creo que que específicamente la referencia normativa que extraña el doctor Jekyll donde se hace el vínculo entre información y publicidad es muy clara está en el artículo 29 que siempre hemos referido como la fuerza vinculante de las condiciones objetivas que se incluyen en la publicidad y por qué lo vinculamos con la información y las características que legalmente debe cumplir la información porque cuando la ley define información lo define como características objetivas condiciones objetivas del producto nada más objetivo que los efectos que puede tener el precio etcétera entonces cuando lo que hemos dicho siempre es que por supuesto la creatividad no puede ser soslayada entendemos que la publicidad tiene un componente creativo porque de otra manera sería muy difícil que la publicidad cumpliera con su objeto que es inducir o influenciar una decisión de consumo entonces obvio que entendemos que el lenguaje creativo está sujeto a otras reglas pero lo que siempre hemos dicho y creo que es lo que el doctor Fidel planteó es cuando el anunciante decide que además de sus elementos creativos quiere incluir información que no es obligatorio hacerlo en la publicidad por supuesto pero si quiere incluir información entendida como elementos objetivos respecto de ese producto o servicio pues respecto de esos productos o servicios debe cumplir unas características esa información eso es lo que hemos siempre insistido en que es la fuerza vinculante de la información en la publicidad por supuesto repito no tiene que darse todo tipo de información y obviamente el tema es si es susceptible a inducir a engaño error al consumidor pues es algo sobre lo cual debe tenerse en cuenta hacer un análisis pues diciendo esta información este contenido que se incluyó aun cuando no es veraz para efectos de analizar si hay publicidad engañosa pues no solamente hay que analizar objetivamente si es veraz o no es veraz sino en los términos en que mismo estatuto lo planteó si no es veraz pero puede inducir a error o engaño al consumidor es decir los dos elementos son inescindibles y no solamente se requiere que haya un mensaje engañoso o no veraz mejor lo que se requiere es que ese mensaje no veraz pueda inducir a error al consumidor o a engaño y ahí obviamente tenemos que analizar si efectivamente ese consumidor racional podría haberse engañado o no por el mensaje publicitario pero eso sí es digamos clave muchísimas gracias a los tres